La sonda Juno ha conectado durante 5 segundos con Ganímedes, la luna más grande de Júpiter. Han detectado una señal de radio, mientras el aparato de la NASA se desplazaba a una velocidad de 50 kilómetros por segundo por la región polar del gigantesco planeta. El embajador de la NASA en el estado de Utah ha asegurado que no es ETI. La señal no se debe a ningún extraterrestre, sino que tiene una explicación natural. La emisión de radio fue provocada por electrones, que oscilan a una velocidad menor de la que giran, lo que hace que amplifiquen las ondas de radio muy rápidamente. El proceso se llama inestabilidad del macer del ciclotrón. Los electrones que generan la señal de radio también pueden causar auroras en el espectro ultravioleta lejano, un fenómeno también observado por la cámara en Juno. Los expertos llaman a esta amplificación una emisión de radio decamétrica, como si durante unos segundos Ganímedes hubiera funcionado como un Wi-Fi. El presidente incitó a una rebelión contra el gobierno de Estados Unidos, que mató a cinco personas y amenazó con impedir el traspaso constitucional del poder, señaló el alcalde neoyorquino Bill de Blasio en un comunicado. La ciudad de Nueva York no va a estar asociada de ninguna forma con estos hechos imperdonables y vamos a tomar medidas inmediatas para poner fin a todos los contratos con la organización Trump, añadió el político demócrata. En concreto, la administración neoyorquina cancelará todos los contratos que tiene con la compañía para operar un tío vivo o carrusel en Central Park, dos pistas de patinaje sobre hielo y un campo de golf. De Blasio había anunciado un día antes que Nueva York estaba estudiando la posibilidad de poner fin a esos acuerdos a la luz de lo sucedido en Washington la semana pasada y de la actitud del presidente saliente. En una entrevista, el alcalde explicó que el ayuntamiento considera que la violencia en el Capitolio es un acto criminal y que ello le da derecho a cancelar los contratos de acuerdo con la cláusula incluida en ellos. Incita a una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos. Constituye y claramente una actividad criminal, insistió De Blasio. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubicó a Colombia en el puesto 83 en el más reciente índice de desarrollo humano del 2020. El país retrocedió cuatro casillas el año pasado, pues en 2019 se ubicó en el puesto 79. El país cerró con una clasificación de 0.767 en una escala que va de 0 a 1. Este indicador que mide la salud, la educación, el nivel de vida de los países e incorpora además las emisiones de dióxido de carbono y la huella material de los países muestra en cómo se proyecta el territorio nacional en materia de bienestar a los ciudadanos, como integridad del planeta. El administrador del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destaca que tal y como se revela en el informe, ningún país en todo el mundo ha logrado alcanzar un desarrollo humano muy alto sin ejercer una presión desestabilizadora sobre el planeta. Sin embargo, podemos ser la primera generación en corregir el rumbo. Esa es la próxima frontera del desarrollo humano. Aunque el informe destaca que Colombia debe trabajar en el indicador de salud y nivel de vida, también advierte que el país cuenta con la mayor biodiversidad del mundo, por lo que tiene un papel líder a nivel regional y mundial en la gestión ambiental y el liderazgo en el cambio climático. También destacan en este renglón que Colombia ha elaborado planes detallados para reducir las emisiones de carbono en un 20% para el 2020, principalmente mediante la reducción de deforestación, que también protege la biodiversidad y las cuencas hidrográficas naturales.